Maya Basol es Kiraz el O, Fishing The Air, 5 años, influencer y más de un millón de seguidores. Aún estamos procesando el giro de 180 grados en esta segunda temporada de Lo, Fishing The Air, pero sin duda el gran cambio tiene nombre propio y es el de Kiraz, la hija de Eda con la que todos nos hemos quedado en shock. Su desparpajo y su increíble parecido a su madre no ha dejado a Serkan Bolat indiferente y desde luego a nosotros tampoco. Maya Basol es la pequeña que se pone en la piel de la desvergonzada Kiraz pero como es Maya en la vida real. Maya Basol nació en Estambul en el año 2015 y, pese a su corta edad, lleva toda su vida dedicada al mundo de las redes sociales y la moda. Sus primeros trabajos comenzaron en 2016 cuando apenas tenía un año de vida, aunque siempre bajo la supervisión de su madre, Asia Basol, que es también la que maneja las redes de la joven estrella. El perfil de Instagram que ambas comparten cuenta con 1,3 millones de seguidores. Y puede que en unas semanas tengan que compartir estos seguidores con alguien más. Así anunciaba la familia que próximamente Maya tendrá una hermana pequeña. Del padre de la joven, influencer no se conoce demasiado. M. Sabasol es cofundador de una empresa de marketing y publicidad que, curiosamente, trabaja con alguna empresa española. Aunque Maya haya comenzado su carrera profesional tan pronto, sus padres intentan que siga llevando una vida lo más normal posible y compagina los rodajes con sus estudios que acaba de comenzar. En una situación parecida se encuentra una de sus mejores amigas, la viña Unluer, a la que también conocemos en España como Kaira, la hija de Neyatenem y Mentira Más Dulce. Kirácelo, Fisinder, su gran oportunidad. Pese a su larga experiencia delante de las cámaras, su papel en Lo Fisinder es su debut en televisión y, como hemos podido comprobar, no se le da nada mal. Además, este papel ha conseguido catapultar a la pequeña a la fama y hacerse un hueco en el panorama audiovisual de su país. Según varios medios turcos, la razón por la que Maya fue la elegida para el papel de Kirácel es su gran parecido a su madre en la ficción, Hande Ersel. La gran historia de amor de Luz, Fisinder, solo en Mediaset. Los primeros capítulos de la segunda temporada de Luz, Fisinder han sido toda una revolución. La aparición de Kiraz va a hacer que la relación entre Eda y Serkan cambie para siempre. Si Erkan y Kiraz nos van a regalar auténticos momentazos, y es que su relación no ha empezado con buen pie, esta situación nos resulta familiar. Y más allá de la llegada de la pequeña, la pareja lleva cinco años separada y tienen una conversación pendiente y secretos muy importantes que no se pueden guardar. No te puedes perder esta apasionante segunda temporada que nos hará enamorarnos aún más de Eda y Serkan. De lunes a viernes a las 5 y 45 de la tarde horas, los nuevos capítulos de Luz, Fisinder, solo en Divinity. Disfruta de los capítulos de Luz, Fisinder y de tus series favoritas en MiTeleplus. Si quieres disfrutar de Luz, Fisinder y las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a MiTeleplus. Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historias de amor favoritas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!